Ponemos nuestro rótulo Faltan 10 días El tiempo corre Tic, tac Tic, tac 10 días para que se cumpla El tiempo que el presidente ha dado Luis Arce Catacora Para que la distribución De combustible Sea total y absoluta en el país Es decir, para que hayamos superado La crisis energética Por cierto, parecería una mala palabra Decirlo, pero lo es Es una crisis energética en toda la regla En el país 10 días, ahí está Lo vamos a dejar permanentemente Durante primeras noticias Hay 5 puntos de bloqueo Están bloqueando los transportistas Algunos cisterneros Están también bloqueando De acuerdo Yacimientos Ayer A través de su gerente Y estos son datos Oficiales De yacimientos Se han internado ya Se han internado ya Por el puerto De Sica Sica En Arica Seiscientas Seiscientas cincuenta Cisternas de diésel Y setecientas cisternas De gasolina Por Perú Cuatrocientas cincuenta Cisternas de diésel Y doscientas noventa Cisternas de gasolina Los agroindustriales Los agroindustriales del oriente Señalan que no es suficiente Que es un paliativo Y que no responde a una política estructural En materia de hidrocarburos Aquí hay dos temas Un problema logístico Que hace unos días Fue acentuado Por los bloqueos De caminos Evistas Y por otro lado La falta de liquidez Del gobierno Para pagar A los proveedores internacionales ¿Qué es lo que sucede En el puerto de Arica? Que hay una cantidad importante De cisternas Bolivianas Que están esperando Que descarguen Los navíos Que transportan Diésel y gasolina Los barcos Esos enormes tanques Ahora el proveedor Dice Muy bien Esto será A medida que usted Gobierno boliviano Vaya pagando Lo que nos debe Pague Pague Si quiere En cómodas cuotas mensuales Pero acabe pagando Porque no es cuestión De ir Endeudándose Y endeudándose Y endeudándose Y endeudándose Y no pagar jamás Que es lo que ha pasado Porque el gobierno No tiene liquidez El gobierno No tiene En este instante Cómo pagar A sus proveedores internacionales Esa Esa Es una de las aristas Del asunto Hay otras Insisto Los bloqueos de caminos La inestabilidad social Pero sobre todo Y básicamente La incapacidad logística De yacimientos Yacimientos Es la empresa estatal Más grande Que tiene este país Es histórica Es estatal Y ha dado Muchos momentos de gloria A la economía nacional Pero yacimientos De un tiempo A esta parte Se ha convertido En una empresa Demasiado grande Y errática Con un rumbo Complejo Se acusa Desde algunos sectores Económicos Fundamentalmente Expertos en energía Que yacimientos No hace el trabajo Que debería hacer Es decir Exploración Buscar nuevos recursos Hidrocarburíferos El gobierno Señala Que yacimientos Está haciendo Un trabajo adecuado Pero que en muchos casos No cuenta con los recursos Ni técnicos Ni profesionales Y por supuesto Económicos Por esto Hace un par de días El presidente Abrió la puerta A la posibilidad Siquiera Una ventana O el resquicio De una ventana Para que inversionistas Extranjeros Pudieran Ser socios De yacimientos En la Exploración Y explotación De hidrocarburos Eso Implicaría Una modificación A la ley Lo cual Pasa por la asamblea Legislativa En estos momentos En estos momentos Y hablando con No solamente con ecologistas Sino también con gente Que más allá De su compromiso Con el medio ambiente Tiene una visión De cómo tiene que ser El progresivo Cambio energético No solamente en Bolivia Sino en el mundo Decían Y hablando ayer Por la noche En una tertulia Hay coches electrónicos En Bolivia Hay algunos Muy pocos coches electrónicos En Bolivia Muy pocos ¿Cuánto cuesta Un coche electrónico Más o menos? Alrededor de 27.000 A 30.000 dólares Son coches de De gama media Entre 27 28 Por ahí va la cosa Es un dinero ¿Verdad? Pero ojo Ojo Y por qué no potenciar A la industria nacional Que produce Stocks limitados De vehículos electrónicos ¿Por qué no apostar Por las nuevas energías? Cuando uno escucha En retrospectiva Luis Arce Y habla del gobierno De la industrialización Lo primero que Lo primero que se viene A la mente es El litio El oro blanco Las políticas de litio Las políticas de litio Han cambiado Como se le da la vuelta A una media A un calcetín ¿Por qué? Porque lo que hizo Durante un momento Evo Morales Y en esa época Avalado por quien hoy Es presidente del estado Luis Arce Catacora Fue desarrollar Un modelo De producción de litio Modelo de producción De litio Que ha sido denostado Por el propio Presidente del estado Diciendo que ese modelo No funciona Y que se tenía Que apostar por otro Entonces Se ha abierto La posibilidad A inversionistas A socios extranjeros Concretamente Rusos Y chinos A día de hoy A día de hoy El proyecto De industrialización Del litio Es limitado E incompleto Limitado E incompleto Uno de los factores Que limitan Y hacen que este proyecto Sea incompleto Es la política Habría que hablar Con quien fue Gerente De ILB Que estaba a cargo De esto De esta empresa Yacimientos de litio Boliviano El señor Echazú Que además fue detenido Acusado de malversar fondos Etcétera En fin De este tema Vamos a hablar Creo que uno de estos días Si no hoy Mañana Con Luis Alberto Echazú ¿Qué es lo que pasó Realmente? ¿Por qué se pudrió Un proyecto Que era auspicioso Y que era La niña de los ojos Del proceso de cambio En materia económica? Porque todo se cifró En el litio Terminada la era De los hidrocarburos Del gas Pasamos al litio Porque otros países Como Chile Y Argentina Han desarrollado Proyectos de estado Cosa que no tenemos Nosotros Proyectos de estado Para el desarrollo De la industria Del litio Y les está yendo bien El propio Elon Musk Ojo El hombre de Tesla Quizás En estos momentos El multimillonario Más importante Del planeta Y asesor Del presidente Donald Trump Sabe Que el litio Es fundamental Tesla tiene plantas De industrialización Del litio En California Tiene plantas De industrialización Del litio Asociadas Con otras empresas Terciarizando En Chile En Atacama En el desierto En el salar de Atacama Y Estados Unidos También ha puesto Sus ojos En la Argentina Que tiene 10 años De ventaja En proyectos De industrialización Del litio 10 años En materia de economía Es mucho Muchísimo Es una ventaja Enorme Para posibles Competidores En el llamado Triángulo del litio Que conforman Bolivia Argentina Y Chile Pero hay litio En otras latitudes En Asia Hay litio Y ahí es donde Apunta China Al litio Asiático Por un tema De logística De transporte La idea es O debería ser Tener claro Que es lo que queremos Hacer como país Tener muy claro Y absolutamente Riguroso El conocimiento Para poder desarrollar Nuestros proyectos Industriales El tema del litio Es un tema técnico Que no debería estar Impregnado de política Y ahí va el eje De este primer comentario De la mañana Si la economía Fuera Manejada Por técnicos Economistas De calidad Profesional Comprobada El gobierno Que apostara Por ellos Estaría dando Un salto Cualitativo En relación A lo que tenemos Ahora Que no se les pide El carnet De militancia Del más Actual O del que venga No se necesita Ningún carnet De militancia Ni ninguna Ascripción Ideológica Aprendida En las madrazas Fundamentalistas Masistas Para Desarrollar Proyectos De economía Incluso De economía Plural En el país Y tomo un concepto Muy del socialismo Del siglo XXI Economía plural Tú necesitas Técnicos Para poder Salir adelante En diferentes materias La economía Es clave Pero no Adscritos Suscritos A un partido Político Con una carga Ideológica Que ya No va Entonces Si los políticos En materia Energética Estuvieran a cargo O si unos técnicos En materia Energética Estuvieran a cargo De los proyectos De desarrollo Otro gallo Cantaría Porque estos técnicos Saben que Es litio Pero también Energía geotérmica También Energía solar Energía Hídrica O hidráulica Y energía eólica Entre otras Fuentes De energía Sostenible Que evidentemente Cuesta dinero Es cierto Es verdad Y por qué no apostar Por una economía verde Por qué no apostar Por la huella de carbono Por qué no asociarse Con empresas extranjeras Que premian Aquellos países Con ventajas arancelarias Etcétera Etcétera Con créditos Otrogándoles La llamada huella verde Por qué no